¡Suscríbete al canal! Colombia decidió enfrentar esta amenaza global, atacando de manera frontal a los productores de drogas y las cadenas logísticas para el transporte de estupefacientes. Así nacen las operaciones Orion y Zeus. ¡Suscríbete al canal! Es una estrategia que busca, a través de la sumatoria de esfuerzos y las capacidades de varios países e instituciones, lograr una mayor sinergia para la disrupción del narcotráfico en todos los celabones de esta línea, de manera que hagamos un esfuerzo en el dominio marino. Junto a las demás fuerzas militares, la Policía, la Fiscalía General, la Dirección de Impuestos y Migración Colombia, además del esfuerzo conjunto internacional, se lograron adelantar operaciones que evitaron la comercialización de más de 400 millones de dosis en todo el planeta. Los resultados que logramos en Orión nos muestran la incautación de más de 500 toneladas en estos cuatro años de cocaína y 224 toneladas de marihuana. Esto es un valor aproximado a 18 mil millones de dólares que dejaron de recibir las organizaciones del narcotráfico a nivel internacional. Gracias al liderazgo de la Armada Nacional, se ha logrado en tan solo 48 meses de ejecución de Orión quintuplicar el compromiso internacional de la lucha contra las drogas. La campaña en Orión desde su comienzo, en 2018, hasta la octava versión desarrollada en el 2021, ha demostrado ser un éxito a través del incremento en la disrupción y participación, en su momento, de ocho países y ocho instituciones, hasta el día de hoy lograr la participación de 40 países y 102 instituciones. Nos tocó comenzar a hacer acuerdos bilaterales con cada nación, respetando sus procedimientos y cada uno entendiendo cuál es su papel en la lucha contra las drogas y de esa manera pusimos de acuerdo a estos 40 países que nos está dando muchísimos resultados. En la más reciente versión de Orión, ejecutada entre septiembre y octubre de 2021, se contó con el trabajo conjunto de 126 buques, 148 botes interceptores marítimos, 30 patrulleros aeromarítimos y aeronaves y 5 drones integrados bajo la coordinación de múltiples centros de operaciones y centros de fusión de inteligencia. El esfuerzo de Colombia para luchar contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico es reforzado desde el aire con la Operación CEUS, liderada por la Fuerza Aérea Colombiana. El blanco aéreo, que es el objetivo que perseguimos, interdictar las aeronaves al servicio del narcotráfico, que realizan vuelos entre Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y hacia los Estados Unidos y otros países en el mundo, decidimos pasar a hacer operaciones, operaciones combinadas. CEUS es una estrategia, un liderazgo, básicamente, que integra las voluntades, las capacidades y los espacios aéreos de los países decididos o comprometidos a ser parte de este equipo de trabajo para contrarrestar amenazas transnacionales como el narcotráfico. La Fuerza Aérea Colombiana ha venido integrando a las operaciones que desarrollan en CEUS a sus homólogas de 11 países más, entre los que se cuentan Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana y Panamá, entre otros. Entre 2019 y 2021, la estrategia CEUS ha obtenido los siguientes resultados. Más de 200 pistas han sido referenciadas en diferentes países como Guatemala y Belice. 38 pistas han sido destruidas. Tres aeronaves han sido inmovilizadas. 47 en total han sido afectadas. Más de 20 toneladas de cocaína incautadas. Sin duda, el resultado más importante que ha dejado este esfuerzo internacional, liderado por Colombia, es descubrir una empresa criminal internacional dedicada a proveer el medio logístico aéreo para transportar gigantescas cantidades de droga. El resultado más importante ha sido la integración de las voluntades de estos países que se han sumado a esta estrategia. Y el más importante, el más estratégico de todos, ha sido lograr la desarticulación de una estrategia de venta de aeronaves a través de una gran empresa que proveía aeronaves a diferentes grupos ilegales en el mundo y sus brokers. Eso logró hacer que se disminuyera en 58.33% el número de aeronaves ilegales de alto rendimiento que se fueron detectados en los años 2020 comparado con el 2021. Y CEUS ya arroja significativos resultados con este logro operacional. Por ejemplo, en Guatemala, durante un espacio de más de tres meses, no hubiera trazas ilegales o aeronaves que violaran su espacio aéreo y aterrizaran en ese territorio. El gobierno de Colombia no duda que la unión de las capacidades militares con sus vecinos le permitirá enfrentar desafíos de grandes proporciones. Ser un ejemplo de cómo se coordinan los países para luchar contra ese flagelo internacional de las drogas. Acciones de capacitación, de formación, de coordinación de operaciones, de estandarización de operaciones internacionales, que hoy son orgullo para todos estos países, que nos permite a todos, de forma colectiva y común, luchar contra ese flagelo del narcotráfico. A través de las operaciones CEUS y Orión, es como los hombres y mujeres de la Armada de la República de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana construyen una Operación Valor. A través de las operaciones CEUS y Orión, es como los hombres y mujeres de la Armada de la República de Colombia.